Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Bueno, este es el primer video de este día viernes 9 de febrero. Tempranas horas de la mañana empezamos a iniciar nuestro día de labores. Le damos gracias a Dios una vez más que nos ha permitido que este día nos levantáramos con gozo, con alegría, satisfactoriamente, sabiendo que Dios nos dio un maravilloso día. Nos ha regalado la luz del sol. Nos ha dado la fuerza, la libertad. Como lo dice en San Juan 8.32 Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dios nos dio la libertad este día de podernos levantar de donde estábamos durmiendo la noche, ponernos en camino y Dios guardará de nosotros todo el resto del día. porque él así lo ha prometido. Bueno, ahí andamos mis amigos, comenzando el día de labores. El primer pasajero que vamos a transportar este día y el primer video de este día también. así es que los invitamos a que vean nuestros videos y que nos regalen ese me gusta si es de su agrado el video. allí vamos a cruzar a la izquierda vamos a tomar la rampa para conectarnos con el frío y 110 con dirección a San Pedro pero no vamos para San Pedro vamos para Wilmington vamos para Wilmington así así es que acompáñenme en todo este recorrido a través de este video véanlo y déjenme en su comentario y acompañando el comentario ese bonito me gusta también bueno ahí estamos saliendo en lo que es la calle pacífico estamos haciendo un giro a la izquierda hacia donde vamos a dejar a la persona sonido original ¿por qué no quedó sonido original? porque no podemos ir hablando mientras vamos conduciendo con un pasajero a bordo del vehículo no es permitido a las personas no les gusta a muchos porque ellos consideran que al ir hablando hay una distracción al volante ahí está siendo protegida la placa de ese vehículo también ¿la ven? ¿ya que no se ve en la numeración? no eso es lo que nos queremos que lo vean bueno yo creo que aquí si ya llegamos al final de este cortito video cuídense mucho bendiciones y nos vemos en un próximo video hasta la vista dijo un personaje ¿ya saben quién es? si ya lo saben ya lo conocen bueno no les decimos adiós sino salud y hasta pronto hasta el próximo video no les decimos no les decimos Gracias.